El día de hoy vamos a hablar acerca del nuevo lanzamiento de Pirelli, la Angel Scooter y la vamos a comparar contra la Michelin City Grip, una de las llantas más vendidas en el segmento de todas las scooters en el mercado colombiano. Y antes de empezar a nuestro video, recuerden suscribirse a nuestro canal, darle click a la campanita y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba energymotos. La nueva llanta de Pirelli es una respuesta directa de la marca italiana a la ya conocida y muy vendida Michelin City Grip, siendo el desarrollo de esta rueda un enfoque y una competencia directa para poder suplir y complementar todas las prestaciones que normalmente nos venía ofreciendo la llanta de la marca francesa. Actualmente Pirelli no es el mayor protagonista dentro de las llantas de scooter y esto se debe a que siempre ha estado trabajando normalmente con una llanta que se llama Pirelli Diablo Scooter. Sin embargo, este nuevo desarrollo que fue seleccionado por BMW para llantar sus nuevas scooters de 400 centímetros cúbicos ha sido toda una gran novedad con respecto a las anteriores ruedas de la marca italiana. Aquí nos vamos a encontrar con unas llantas que tienen un perfil más alto, que las hacen muchísimo más dinámicas en la conducción del día a día, ya que al tener un lomo tan pronunciado y unos laterales muchísimo más rectos, vamos a tener una facilidad para inclinar la moto y tener cambios de dirección supremamente rápidos. Cosa que con la Michelin City Grip, si bien era factible hacerlo, no era necesariamente una de sus mayores cualidades, ya que esta rueda, dentro del diseño de la marca francesa, tenía un perfil muchísimo más plano, siendo una llanta más enfocada hacia una conducción en línea recta sin ser tan ágil. La gran fortaleza que siempre tuvo la Michelin City Grip fue la presencia de tantas ranuras que permitían una óptima evacuación de agua, siendo esta llanta completa y totalmente segura dentro del asfalto húmedo. Y esta ha sido la mayor preocupación de la marca italiana, al desarrollar unas llantas con un compuesto rico en sílice, que va a garantizarnos una temperatura óptima dentro de la rueda, para así garantizar una adherencia supremamente alta en condiciones de asfalto húmedo. Adicionalmente, han desarrollado en esta rueda una serie de surcos laterales que lo que buscan es evacuar lo más eficientemente el agua en el momento de estar circulando sobre asfalto húmedo, así como lo hacía la Michelin City Grip. En el desarrollo de estos surcos, la llanta delantera de la Angel Scooter presenta surcos continuos en todo el centro de la rueda, mientras que la llanta trasera presenta una pequeña zona donde no vamos a tener ningún tipo de surco, diferenciándose completamente del concepto desarrollado por la Michelin City Grip. Otra característica importante que nos asegura la marca italiana es que estas ranuras, en la parte central, que se abren hacia afuera, nos van a garantizar un mejor desempeño de la llanta en condiciones de frenado, además de hacerla muchísimo más duradera, ya que presenta una zona central un poco más dura que las zonas laterales por la estructura interna desarrollada en la carcasa de la rueda. Otra característica de esta rueda es la presencia de unos pequeños agujeros circulares, sobre todo a su superficie, que van a ser utilizados para refrigerar la rueda durante condiciones de asfalto seco. Actualmente Pirelli está trayendo a Colombia esta rueda en los tamaños 130-70 rim 12 para la gran mayoría de las scooters de 125 centímetros cúbicos y en los tamaños 150-70-13 y 110-70 rim 13 para la CENEMAX, un segmento que ha ido creciendo con bastante fuerza en el mercado colombiano. Se espera que Pirelli normalice y tenga toda la gama de medidas para finales de este año 2019 o principios del 2020, asegurándonos una excelente rueda con un precio muy competitivo y cercano a los valores actuales de la Michelin City Grip. En mi opinión personal, es una llanta muy interesante con características técnicas que deberían ser probadas por muchos pilotos que hayan utilizado esta rueda como su alternativa principal en su movilidad del día a día, ya que es una rueda muy bien diseñada, muy bien pensada, que Pirelli no iba a permitir que City Grip fuera el referente en las llantas de scooter por más tiempo, así que los invito a que utilicen esta rueda. Llegó hace no más de tres semanas al mercado colombiano, así que es una vedette recién desempacadita desde Italia. Bueno amigos, esta ha sido la comparativa del día de hoy, Michelin City Grip contra la Pirelli Angel Scooter. Si les gustó este video, compártanlo con todos sus amigos de Scooter y recuerden que el conocimiento es de todos. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube y estaremos pendientes a todas sus preguntas. Ténganos un poco de paciencia, pero vamos a tratar de responderlas absolutamente todas. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima.